¿Se quiere con locura o no se quiere? Otra de las amigas que ha venido a acompañarnos es Soledad Vélez. Conocimos a Soledad hace tiempo y somos muy amigos. Un placer. Gracias. Envuelto en lora se baña en mis paredes. Puedes ver cuadros de aquel pintor de la escuela del revés. Que se llamaba igual que yo. Ser Irlandia fue un error. Tú solo querías calor. Todo el espacio exterior cabe ahora a mi interior. Ser Irlandia fue un error. Tú solo querías calor. Tú solo querías calor. Tú solo querías calor. Tú solo querías mi calor. Gracias.